El camino del olvido es una necesidad para alguien con mi capacidad de amar y por eso yo me obligo a olvidarte hasta el final que no quede de tus dedos ni una traza en mi alma Polvo, sé mi vida, sangre, hazme llorar Polvo, sé mi vida, sangre, hazme llorar